hola soy la abuelita julia de hobby crochet hoy tejeremos un accesorio para el cabello un mini sombrero que aplicaremos en un clip comenzamos con un anillo mágico así que bueno yo lo formo así ingreso por aquí tomo hilo y me coloco así aquí tengo una cadeneta para asegurarlo luego tejeremos en este anillo mágico en la primera hilera 6 medios puntos así en 1 2 vamos a marcar el primero el número 1 siempre tenemos que marcarlo para no perdernos 6 medios puntos llevo 2 y van contando son 6 y 6 medios puntos luego alamos este hilo corto que controla ese anillo así al alarlo él se reduce y buscamos el primero porque allí nos vamos a enganchar este que es el primero allí nos ingresamos así nos volvemos a ubicar tomamos hilo así pasamos por allí y pasamos hacia acá con un punto deslizado eso es un punto deslizado volvemos a alar el hilo corto y contamos siempre debemos contar que son 6 medios puntos luego esta es la hilera 1 vamos para la hilera 2 y vamos a trabajar en espiral entonces en espiral pasamos inmediatamente así y este es el primer medio punto y este es el primer medio punto de la hilera 2 y en esa hilera 2 vamos a tejer un aumento en cada punto anterior ve entonces ya tejimos el primero y en el mismo punto ingresamos ingresamos tomamos hilo y salimos así a tejer el medio punto y allí tenemos dos medios puntos en el mismo punto eso es un aumento marcamos el primero en espiral hay que marcar obligatorio porque nos nos perdemos y en esta hilera vamos a tejer así uno medio punto y otro medio punto en el mismo punto eso es un aumento y en cada medio punto vamos a tejer dos y tejiendo así nos vemos al final uno y dos aquí estoy terminando esta hilera voy al medio punto último este y tengo que tejer dos el aumento uno y dos juntos juntos en el mismo punto y debemos contar que yo tengo allí 12 medios puntos entonces como siempre que trabajamos en espiral buscamos quitamos el marcador y vamos para la hilera 3 quitamos el marcador pasamos allí donde estaba el marcador que ya esa es la hilera 3 porque estamos trabajando en espiral se procede así y allí vamos a tejer en esta hilera 3 vamos a tejer un medio punto en ese que es el primero y lo marcamos y en el siguiente así otro medio punto ven y en el siguiente es el aumento porque son dos medios puntos y el aumento uno y dos puntos juntos perdón en el mismo punto en el mismo punto ven y en esta hilera vamos a tejer así un medio punto aquí en el siguiente otro medio punto en el siguiente y en el tercero o siguiente dos medios puntos juntos en el mismo punto y así por la hilera por toda la hilera dos medios puntos y un aumento por toda la hilera y aquí estoy terminando con el aumento en el último punto en el último punto en el último punto dos puntos juntos en el mismo punto eso es un aumento y en esta hilera 3 debemos tener 16 medios puntos vamos para la hilera 4 en la hilera 4 no hay aumentos vamos a copiar esos 16 medios puntos en la hilera 4 5 y 6 que son tres hileras siguientes esta es arriba y vamos a copiar los mismos puntos para que bajen sin aumentos vamos a tejer las tres hileras siguientes sin aumentos esta es la primera porque hay que marcar porque estamos trabajando en espiral para que no quede marca cuando terminamos esa hilera 4 cuando terminamos esa hilera 4 él queda así ¿verdad? bueno lo tenemos que acomodar exacto porque comenzó a bajar y también tenemos que alar por última vez el hilo corto ¿ves? quedó cerradito entonces aquí estoy en la hilera 6 terminé la hilera 6 entonces ahora vamos para la hilera 7 ajá aquí en este punto que estamos cortamos ese hilo corto que ya halamos cortamos que va para que no moleste entonces aquí en la hilera 7 vamos a tejer una vareta subimos con dos cadenetas una y dos cadenetas tomo lazada y voy al siguiente punto primero aquí pero en el back loop en el lacito de atrás ven esta trabajo esta cadeneta que va formando nuestros medios puntos ¿ves esto? tiene su lacito de adelante y su lacito de atrás aquí es donde nos vamos enganchar en este lacito de atrás en el back loop tomo hilo voy al lacito de atrás así y allí voy a tejer una vareta tomo hilo y en ese mismo lacito tejo otra vareta ¿ven? y así voy al siguiente y tejo un aumento esto es un aumento en cada punto anterior que son dos varetas juntas en el mismo punto eso es todo por toda la hilera entonces llegué al último medio punto y tejí mis dos varetas en el back loop y recuerden que esta es la primer vareta bueno allí tenemos que tejer otra porque es un aumento en cada punto anterior y ella es la propia entonces son dos puntos juntos aquí y cerramos si no tejemos ese medio punto la alita nos queda muy angosta perdón tenemos que tejer todos los aumentos ven que lindura esto es una cuchitura que bello mínimo justo para el uso indicado bueno como siempre les digo esto se puede hacer de otra manera pero yo lo hago así de otra manera alar y cortar no yo te dejo mi cadeneta de seguridad corto hilo y halo porque así se convierte eso en un nudo y yo puedo anudar cuando quiera perdón puedo ocultar ese hilo cuando quiera no hay riesgo de que se deshaga aquí está si ustedes quieren que esto les quede más alto le tejen otra hilera este está tejido el mismo calibre de hilo pero este está tejido está tejido con un ganchillo número dos y este está tejido con un ganchillo número uno setenta y cinco este este que terminamos de tejer y aquí está este con un hilo más grande de más calibre y la copa esta parte tiene aquí una hilera menos ustedes pueden variar como lo necesiten con el aplique el clip vamos a llamar esto clip este clip este se va a usar en este clip que no vamos a decorar con crochet acá porque él está decorado solo le vamos a aplicar esto ya ustedes saben que el ocultar hilo es fácil y lo ocultan por aquí toman su hilo que ya tiene nudo lo halan y lo vuelven a buscar por aquí hasta acá así ustedes van ocultando su hilo estiran para cuando corten no salga ya ya tenemos listo nuestro mini sombrero y lo vamos a colocar en su clip ve como está este que viene así de fábrica viste donde tiene el clip en esta parte o sea aquí lo vamos a colocar aquí en esta parte aquí ven lo vamos a pegar aquí con la pega que ustedes tengan yo uso silicón y esto es todo bueno solo me queda decirles muchas gracias por ver este tutorial y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.